Con un agónico final, Monarcas logró empatar el partido en el Morelos, Luis Noriega marcó para los Gallos y Pablo Velázquez anotó para los Michoacanos. El conjunto purépecha llegaba al encuentro con cuatro partidos seguidos sin conocer la derrota, escalando posiciones en la tabla y alejándose de la porcentual. Por su parte, los Gallos Blancos del Querétaro han sido irregulares en el torneo y arribaron a la capital michoacana en busca de romper el buen paso de Morelia. Desde el primer minuto, ambas escuadras buscaron inquietar las porterías rivales, Monarcas a base de centros, aprovechando la velocidad que tiene por las bandas, intentaba hacerle daño al Querétaro, mientras que los pupilos de Bucetich con jugadas colectivas querían romper el empate. Los Gallos Blancos se encargaron de abrir el marcador apenas al minuto 11, Sepúlveda bajó un balón de pecho a Luis Noriega que sin pensarlo disparó de fuera del área y venció a Felipe Rodríguez. A partir del gol, todos los intentos de los Gallos fueron disparos de media distancia, sin embargo, el arquero michoacano logró desviar los tiros a portería. Monarcas perdió la posesión de balón, se desconectó y le era imposible concretar una jugada. Monarcas mejoró en la parte complementaria con las modificaciones que hizo. En los primeros minutos de la segunda mitad, Volpillé influía en el marcador al atajar importantes jugadas del equipo michoacano. Los Gallos Blancos, por buen tramo del segundo tiempo, desaparecieron, pero los esfuerzos de Morelia por buscar el empate no eran suficientes. Los rojo y amarillos tenían el esférico en su posesión, pero no lograban concretar las jugadas. Al minuto 76, el eterno Carlos Morales de tiro libre puso el balón en el ángulo, pero nuevamente Volpi salvó a su equipo con excelsa atajada. Morelia generaba por todos lados jugadas, lamentablemente carecían de contundencia. Después de tanto intentar presionar y perseverar, el equipo michoacano tuvo justicia y empató el juego al minuto 90, el portaaviones remató de cabeza y se convirtió en el héroe del partido. Monarcas tendrá un difícil compromiso la próxima semana cuando visite a la América en el estadio azteca. Por su parte, Querétaro enfrentará a las chivas que se encuentran en crisis.